Ahí está grabando ya. Bueno pues. Yo te sigo. Dale compadre. Me está doliendo dejarte, sé que no voy a olvidarte. No logré llenar tu nido, te dejaba en el olvido, sé que yo soy el culpable. Me está doliendo dejarte, sé que es inútil rogarte. Seguiré por mi camino, no es conmigo tu deseo.